Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí con Kire, con el famoso Kire hablando temas de Puyamón ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti, a tu hermosa y preciosa familia Vamos con todo, estamos en un nuevo Kire video con Chaggy ¡Claro que sí! ¿Cómo estamos Chaggy hermano? Bien, bien, tranquilo, aquí gozando la vida con mi querido amigo Kire Mucha gente hace tiempo que nos pidió esta weá, pero no queríamos hacerlo honestamente O no teníamos tiempo, y hoy día nos dimos el tiempo de juntarnos y hablar un poquito de todo esto Así que de eso vamos a ver Hemos hablado de porno toda la tarde weá Estamos desde ayer hablando de porno Así que dejo que Kire parta, que comente el tema principal, digamos Y ahí vamos a ir desglosando un poco lo que queremos hablar Sí, sí, sí Ok, bueno, de principio yo creo que la parte más importante La que tiene a los chiquillos como hecho mierda se podría decir Es el tema de los paneos últimamente que ha habido Ya que Nianti está tratando de detectar diferentes cosas Nianti es como medio extraño, ¿no? Como que de repente quiere detectar pero a la vez no quiere panear a todos No sé, es extraño Sí, o sea, realmente es un tema que hemos conversado con Kire harto Y él tiene tanta experiencia como yo La diferencia es que claro, él tiene más experiencia en Android, yo tengo más experiencia en iOS Pero al final los dos hemos hecho como una recaudación de información Y si uno se pone a pensar Si Nianti quisiera panear a la gente Lo haría, porque son base de datos Al final ellos tienen acceso a esta información Pero no lo hacen Entonces, va por un tema de Nianti Y yo pienso que Pokémon Go no está hecho para gente normal Yo pienso que Pokémon Go no está hecho para caminar 100 kilómetros como Keibron O como Azúcar Y que creo que al final El que manda es Fly Porque si tú quieres hacer un buen PvP Te guste o no El Legan no va a tener buenos Pokémon Adelante, Don Kire Sí, de hecho Es bastante extraño porque a veces La gente dice No sé, yo creo que a ti también te dejan los comentarios A mí también Quienes, ¿sabes qué? Si vuelo a Nueva Zelanda O algún evento nuevo Nianti me detectará O sea, las personas piensan De que Nianti está pendiente de cada cosa que haces Si Nianti te quisiera panear hermano Las pelotas Harry Te manda la mierda, ¿no? Sí, sí, sí No, si Nianti realmente quisiera panear Ya no existirían Fly Si tuvimos, o sea, a ver Hace dos años atrás tuvimos la demanda de Pogo Más Más Que fue la primera demanda La primera demanda que hubo en la vía de Pokémon Go A la primera aplicación Fly En la vía de Pokémon Go Y se lo bajó Pero, a ver Yo pienso que Esto tal vez me equivoco Y Kiri me puede corregir Pero yo pienso que Nianti sabe muy bien La existencia de Peje Shark O de Hipogo O de Pokémon O de lo que fuese La verdad O sea, igual se beneficia hermano ¿Para qué venimos con cosas? O sea A ver, digamos las cosas como son Este es un temita como bastante amplio Las personas legales dicen que el juego Hay que jugarlo así Y las personas Fly dicen Ey, el juego no Hay que jugarlo así Sea como sea Digamos las cosas como son Nianti como empresa Le conviene que las personas jueguen 24-7 O sea, todos los días de la semana A toda hora Y un Fly lo puede hacer Un legal no Porque tienes que estudiar Tienes que hacer ciertas cosas Pero el Fly te ayuda muchísimo A si quieres ir a una raya A las 3 de la mañana Lo puedes hacer Entonces Como empresa Le conviene muchísimo El tema de que jueguen 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 Y si fuera por ello Estarían jugando a cada rato Todo el día Sí, y aparte Una cosa importante también Que hay que pensar chicos Es que mire Pónganlo de esta forma Porque O sea, a ver Nianti usó la excusa perfecta Para agregar la La raid Digamos Con teleport Por decirlo de alguna forma La raid de amigos Que te invitan Y tú puedes llegar Es una excusa que usó Nianti con el tema del virus Este no puedo nombrar el nombre Porque si no nos van a evitar El video Pero Fue la excusa perfecta Para poder Para unir la comunidad fly Con la comunidad normal Porque al final Si ustedes se dan cuenta Los grandes youtubers Yo lo he mostrado Muchas veces Kire también lo ha demostrado A su forma Muchas veces Que estos tipos Realmente no dicen la verdad O sea Tú no No puede Chevi tener Una medalla de Japón Ni de China Si es que nadie lo invitó O si es que no fue fly Mucha gente Debate Esto se lo va a preguntar a Kire Porque es un tema Que me gustaría conversar Pero Yo hice un video hace poco Diciendo Mostrando imágenes Donde Chevi tiene medallas De Japón y de China Mucha gente Me comentó Y me dijo ¿Gimnasio? Sí Ahora te voy a preguntar Porque tú Quiero que respondas esto Porque me apoya mucho Esta cuestión A ti y a mí Y tú sabes más que yo Muchas cosas Pero Mucha gente dice Que las medallas Son obtenibles Digamos Mediante La ride Digamos Con holograma ¿No? Yo digo que no La remota Claro La remota Exacto Yo digo que no Y mucha gente Tiene mi opinión Pero quiero saber La opinión de Kire Porque esto es muy importante La verdad O sea No vas a llegar A tener una medalla De bronce Ni de oro Así con una ride remota Hermano Las pelotas Harry A menos de que siempre Haga ride ahí Pero es bastante extraño O sea En el mismo gimnasio En Japón Es muy extraño Es casi imposible Hermano O sea La verdad es que no Te van a dar una medalla Solamente por estar En un gimnasio Una pura B No Y este Yo hablo de Cheite En este caso Pero él tiene medallas De bronce O sea Y las tiene Y las tiene en Japón Y las tiene en China O sea No No tiene mucha lógica Yo mira A mí siempre me han preguntado Con quiénes Nunca haría videos Nunca O sea Yo haría videos Con todas las personas Con todos los youtubers De Pokémon GO Menos con Keyron Y con Chevy Siempre lo he dicho Para mí Chevy Es un payaso Y eso yo no tengo temor De decirlo Siempre lo he dicho Es una persona Que prácticamente Trata de copiar En su momento A Badabum O trató de hacer Ciertas cosas Siendo que Él también Tiene radares En su En su Su No sé yo Video Ciertas cosas Empezó como Fly Yo no estoy en contra De que las personas Sean o no Fly A mí me da la misma Huevada como Juega una Pero sí Hermano No puede estar el día anterior Tirándole mierda A los Fly Y después Al otro día Ganando visita A costa de ellos Y compartiendo los videos En Grupo Fly O sea No hay una lógica En eso No pues no hay No hay una lógica Por varias razones Primero la primera razón Claro Detesta a los Fly Segunda razón Cuando tú le dices Que Fly Inmediatamente te ataca En vez de comunicarse Y hablar con sus seguidores Te ataca Una tercera razón Sería que Primero Que le importa A él los baneos Si él no tiene nada Que ver con Fly ¿Por qué comentar Un tema de baneos Si tú no realmente No te influye A ti Y no este contenido ¿No? Es que te da visitas ¿No? Puede ser eso Claro Te da visitas Pero también Yo creo que hay Una segunda fase Ahí de que Él esconde Mucha información Es como también Hablar de Toretto Master Y decir de que Toretto Master Todo lo que tiene Lo sacó legal Una persona legal Una persona legal No tiene el tiempo Ni la capacidad Para atrapar Tantos Shines O tantos 100 Digamos O tantos pokémones Con IB increíbles Siendo caminante Y esto no solamente Lo digo yo Pregúntenla ¿Quiere? Está conmigo acá O sea No La verdad que Con todo respeto Yo no De Toretto Nunca he visto Su canal Así En buena onda Pero es lo mismo Es lo mismo De Draco Es lo mismo Draco hace Hace la misma temática Que Draco Digamos Hay muchísimos Que ya hasta dejaron De hacer videos De Pokémon GO Hay muchísimos Que ya como que Se aburrieron De este tema De Pokémon GO Será Y la pregunta Aquí es bastante fuerte Es ¿Se puede jugar legal Hoy en día Pokémon GO? Porque a ver Tú me parece Que hiciste un video Sobre Sonin Sonin Gamer ¿No? Sí Pero lo hice hace tiempo Y también dejó de hacer Videos de Pokémon GO Y yo recuerdo Muy claro Cuando ella dijo ¿Saben qué chiquillos? Estuve A ver Yo soy youtuber legal Etcétera Estuve todo un día Tratando de capturar Shiny Grabando Prácticamente todo el día No conseguí ningún Shiny Al otro día Tampoco conseguí ningún Shiny Entonces Dos días No consiguiendo un Shiny ¿Qué material les traigo a ustedes? O sea Ya estoy aburrida Porque prácticamente Puedo estar Dos o tres días Y si no me sale ningún Shiny No hay material Entonces claro Ella dijo Hasta aquí llego O sea ¿Qué voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? Sí Se aburrió Igual que Igual que Lo que pasó a mí Yo esto lo hablé Esto lo hablé con Kire Digamos En privado Pero yo también Llego a un punto Donde me saturé Uno da mucho De su tiempo Uno entrega mucho Para que ustedes Escuchen estas cosas O uno hable Hay que pensar Digamos Para hacer un video No es que llegar Y subirlo Y a veces sí El contenido aburre Y a veces es muy difícil Sobre todo Si no tienes una herramienta Que te ayude Entonces tienes esta gente Que le hace pensar A la gente Que es muy fácil Sacar Chinese Que es muy fácil Sacar Cien Que es muy fácil Ganar experiencia O que es muy fácil Sacar probos estelares Pero siendo en esto Una persona que Yo tengo por lo menos Ya no sé Debo tener 6 años Jugando esta mierda O 4 o 5 No sé Y me he dado cuenta En el tiempo Que nadie puede dedicarle Todo el día a esto No O sea Es muy difícil O sea Lo más fácil Es ser fly hermano Ser fly Podía estar A las 3 de la mañana Ir a Hong Kong A Busan Etcétera Los lugares céntricos Ray llena Y no hay forma Además que como legal Ya Como un ejemplo Del video Que tú reaccionaste Que yo también había reaccionado A este chico Que hablaba de los fly A ver Tampoco es simpático Estar tratando De estar con un amigo De Japón Y pedirle Oye ¿Sabes qué? Taca, taca Weón Invítame a una A una ray No es fácil Estar molestándolo A cada rato A cada rato Para que tu amigo De Japón Entre paréntesis Te invite Y que tú tengas tiempo libre Y que él también te invite Que tenga tiempo Para invitarte Entonces tienes que estar Fastidiándolo a cada rato En cambio Si tú eres fly Te unes a un grupo fly Prácticamente todo Para hacer la ray Y listo A la hora que sea Es totalmente diferente Sí Lo mismo del shiny shakes O los climas Sí, sí Los climas Bueno, los shiny shakes O sea Hay un montón de cosas Pero también Una cosa importante Saber sobre Por ejemplo Si la persona Realmente tiene un amigo En Japón o no Hay que tener en cuenta Las ocho horas de diferencia O sea Cuando acá es de día Ya es de noche Entonces que te va a invitar A las cuatro de la mañana No tiene mucha lógica Honestamente No siento que tenga lógica Aunque haya mucha gente Que defienda Yo me voy a morir Diciendo lo que pienso Y Además que ya Ponte que te inviten A las cuatro de la mañana Tú vas a tener que estar Esperando a cada rato La persona ya está Acostumbrada con la radio O sea Un amigo de Japón Digamos las cosas como son Con la mano en el corazón ¿De qué le sirve a una persona En Japón Que tiene Está lleno de pokeparadas Está lleno de farmeos ¿De qué le sirve a él Tenerte a ti de amigo? La verdad O sea No le sirve ni una mierda De nada No le sirve de nada hermano De nada Al final El que se beneficia Es a la persona Que está invitada Porque el que está en Japón O en China Tiene un montón de pokeparadas Tiene un montón de O sea Lugares para hacer raid Y podría juntarse Con sus amigos allá Y tranquilamente hacerlo Ahora Otro tema Diferente Al que estamos hablando Es el tema Digamos De la pegada O sea El bajón que se ha pegado A Pokémon GO En el tiempo O sea Si uno ve A Kebron Por ejemplo Con 800.000 seguidores Y tiene 40.000 visitas Es algo que Probablemente a mucha gente No le importe O tal vez sí O se pregunten Pero Si uno lo analiza mejor Es algo curiosamente raro Realmente O No sé qué miras tú Aquí pueden haber Aquí pueden haber Yo hace poco Me di cuenta de eso También las personas Lo preguntaban en comentarios En el video anterior Y claro Cuando un comentario Tiene 25 likes Y es como que Hey Puedes ver esto Obviamente la gente Ustedes son los que llevan esto Es como extraño Para mí hay dos razones Uno O la gente ya está como Aburrida De este tema Por ejemplo De que youtubers Celebren Un video Por ejemplo Del último evento Que sería este De Carform Shiny En forma de lluvia Pero hermano Tienes que tener Clima lluvia Y claro Lo celebran Como si fuera Lo mejor del mundo Pero hermano Es un evento Hecho para fly Un fly puede ir A un clima lluvia Pero una persona Legal Hermano Las pelotas O sea La única cosa Que puede hacer Una persona legal Es eclosionar huevos Claro Si tiene mucho sol No se entendió La referencia No no Si se entendió No no Se entendió perfecto Si lo que dice Quiere es algo muy sencillo Tu no puedes agarrar Es que bueno Es muy sencillo Se eclosionan solo Los huevos Por eso Pero otra cosa Otra cosa importante Es que claro A ver Es un tema Que te tocaste recién Le siguen dando Demasiado énfasis A los eventos La gente sigue diciendo Ah es que eso va a salir Rayquaza Viejo ¿Cuántas veces Lo han reciclado? ¿Cuántas veces Ya han puesto ese Pokémon? Díganme ¿Qué diferencia Entre un evento Y otro evento? Porque yo no noto Mucha diferencia Aparte Del mismo Pokémon Que ponen Lo único que le gusta A la gente En los Rayday Se podría decir Solo 5 pases gratis Y el Pokémon No tiene 5 pases gratis Y además No te lo sacan Shiny Porque ojo También ha salido Rayquaza En Rayday Pero sin Shiny O sea Y la gente pregunta Pero por qué razón Si está Shiny Por qué razón No lo habilitaron Shiny Eso ha pasado anteriormente Que de repente A Nianti le da la cosa Tira un comunicado Y después llega Lo cambia Y dice No, no estará Shiny No dice Pero para qué O sea Una vez que ya compraste Los pases Claro Porque a ellos Les conviene Aquí pasa algo similar Las personas Los youtubers Los creadores de contenido Si bien No son todos Pero gran parte De ellos A veces celebran Un evento Como si fuera Lo mejor del mundo Y ya, ok Esto es que yo creo Que ellos no se dan cuenta Que la persona puede ver un video Ok Y después dice Este evento es una mierda ¿Cómo estás celebrándolo? Después va a ver otro video Y va a decir lo mismo Hermano Es una mierda ¿Cómo estás celebrando? Al tercer video Te va a mandar a la mierda Entonces puede que desde ahí También venga la baja O también Lo que se ha dado Con el tema De fly versus legales Hay muchos youtubers Que están en contra De los fly Pero hermano Cuando ellos necesitan visita Muy bien que hablan Del tema de los baneos Y todo eso Porque les conviene Entonces Cuando me convienes Bienvenido sea No, y también Hay que darse cuenta Otra cosa importante Es que, a ver Siendo honesto Si tú agarraras La cuenta de su agro Ya Por decir cualquiera Pero Y la revisaras Al 100% ¿Tú crees que No vas a encontrar Algo en esa cuenta? ¿Tú crees que Todo es 100% Chile? Es extraño Como Como Niantic Verifica ciertas cosas Para mí que Niantic Son cuentas Que De algunas personas Que no toca Que Niantic está claro Y dice Ya mejor no Me meto ahí Hagan las weas que quieran Es una cosa bastante extraña Y no Y la ola de Baneos Tampoco tiene como O sea La ola de Baneos Es como una cosa Que Como para causar miedo Chicos O sea al final No No banea todo el mundo Banea al azar Es Es como una balanza Es como para quedar bien Con la gente Legal Y También las otras casas creadoras Si bien Niantic En la casa creadora También tiene que Decirle las cosas A Nintendo A Gameplay Etcétera Y ellos tienen que ver Que el juego Prácticamente Se mantiene de forma legal Entonces Que es la mejor forma Para banear algunos Pocos Y decir Mira estamos haciendo Un esfuerzo A los mismos legales Hay muchos legales Que están reclamando En Niantic Support Ok Están reclamando Al final no lo hacen Al final Niantic no le importa Un carajo La verdad Lo otro importante Que estábamos hablando Era el tema Digamos De las visitas Que han bajado Constantemente Lo otro importante Que estábamos hablando Es bueno El tema De si es legal O no es legal Una persona Otra cosa importante Que no lo hemos tocado Y que podríamos tocarlo Es que A ver No puede existir Una rivalidad Entre personas Si al final Todos somos seres humanos Aquí Mis videos que ustedes ven Que yo hablo Y hablo madradas Digamos Lo hago con la intención De que ustedes Se den cuenta De que lo que ustedes Están viendo No es real Nada más No va en contra Un legal No va en contra Un fly Yo pienso Que cualquiera Puede jugar Como quiere Pero hay que ser realista No Pero la verdad Es que La verdad Es que si O sea Como te dicen Te están Muchas veces Vendiendo aire Esto es lo mejor Del mundo Aquí Nianti Se está haciendo mierda Tratando de poner Lo mejor O el mejor empeño Y tú leyendo La información Entendiéndolo Te das cuenta Que no es así No Entonces Eso igual Da una lata Da una lata Porque Digamos las cosas Como son Chai juega Yo juego Si bien no jugamos 24-7 O muchos de ustedes No juegan 24-7 Uno trata De que el juego Vaya en pro De que haya nuevas cosas De que vaya mejorando El juego De que tenga No sé Algunas nuevas cosas Entiendo O sea Te voy a poner un ejemplo Si un community day Es malo Por ejemplo A nadie le gusta A nadie le gusta Ok Por último Por último Poner un bono nuevo Pero no hemos encontrado En el caso En los que los community day Hay cero Pero cero ganas De hacerlo De parte Nianti Es como que no le importa O sea Faltaría poco Que te pusieran Rattata Y qué sé yo El bono El doble de experiencia Por transferencia Ni siquiera Un bono nuevo Es como que A veces te das cuenta Que la empresa Creadora No tiene ganas De hacer las cosas bien Y ahí es cuando tú dices Guau ¿Qué onda? ¿Qué pasa acá? Y que alguien te lo pinte De buena forma Y decir Esto es lo mejor del mundo No hay lógica Y por eso fue Es que decidimos Juntarnos hoy día Digamos Y dedicar un rato De este tiempo Para poder hablar Entre los dos Dar una opinión Digamos De mutua Y poder compartir Con ustedes Nuestra opinión Yo sé que no es El típico video Mío Ni de Kire Pero es un video Cooperativo Digamos Donde queremos Que ustedes también Abran los ojos ¿No? Y se den cuenta De que De que no todo Es lo que ven En la vida Y menos con el virus Dando vuelta No puede salir A la calle a huevear Acá en Chile Estamos en cuarentena total O sea ¿Qué les puedo decir? Claro Ahí También es un punto Bastante importante Que es lo que ha hecho Niantic Con el tema de cuarentena Si bien recordar Que la RAI remota Ojo Ojo Para aquellas personas Que siempre Siempre hay personas Que dicen No Es que Niantic Se saca No sé El mayor esfuerzo Por tratar de darnos Un juego igualitario La pelota Recordar que todo esto Empezó por Twitter Porque la gente Ya se estaba Estaba reclamando mucho La gente ya está aburrida Niantic No bajaba los kilómetros Por ejemplo Para la Copa No tenía un pase a distancia Entonces tenías que salir Tenías que caminar Y además te exigía Si no fuese por la gente Por el Se podría decir El montón de gente Que empezó a reclamar Niantic no hubiese modificado esto Entonces no es que Niantic Trata de hacer las cosas En pro de las personas Muchas veces no la hace No, no O sea yo Si tú me preguntas a mí Yo pienso que Niantic No hace nada Acorde a nadie Ellos hacen A ver te pongo Un caso en específico Brandon Tam Brandon Tam Fue baneado De Pokémon GO Es el Tai Chi o no? El Taka Taka? Si pues el pro El pro de los pros Fue baneado De Pokémon GO Fue baneado De Pokémon GO Y él dedicaba Su vida A Pokémon GO Y Es el que vendía cuenta Me parece No sé si vendía cuenta Honestamente Pero la información Que yo tengo Es que al final Él lloró 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 Y se la devolvieron Pero se la devolvieron Porque el tipo Jugaba 20 horas diarias O sea no No hay mucha lógica Chicos Y yo creo que no No vale la pena Ampliar más este video Vamos a hacer más videos Colaborativos con Kire La idea es que ustedes También puedan disfrutar Del video Y que nos haga un video Demasiado extenso Para que ustedes No se agobien Pero quiero que sepan De parte mía Es que yo amo a Kire Nos llevamos súper bien Hablamos todos los días Estamos siempre conversando De los temas que hay O que no hay Kire me ayuda mucho En las ideas que me da Y yo lo escucho mucho Y como les digo Espero que se vuelva a repetir Probablemente se va a volver a repetir Y bueno Las dejo con Kire Para que dé su opinión Yo quería decir algo Bastante chicos Que Bastante pequeño Perdón Que me parece algo Muy extraño De que prácticamente Las personas que dicen La verdad Porque yo siempre he dicho Lo mismo Las personas que dicen La verdad Las personas que tratan De luchar contra esto Decir Ey ¿Sabes que esto está mal? Quedan de tóxico O sea Los que dicen la verdad Los que dicen ¿Sabes que esto no está bien? Esto no está bien No No debería pasar esto Aquí te están mintiendo Quedan de tóxico Es como algo ilógico Hay cosas que Que de verdad No se entiende Si bien no podemos estar Rezándole a Niantic Para que Mejore las cosas Si batallar un poco Para que las vaya mejorando Y Te voy a poner un ejemplo Bueno Antes de irme Si tú eres dueño De una empresa Uno va a saber Los videos Por ejemplo Si es una empresa Tecnológica Que es lo que pasa Con Gamer Games Todo eso La empresa No se enfoca En las personas Que hablan bien del juego Porque saben que Todas las personas Hablan bien La empresa siempre Se va a enfocar En las críticas En lo que hay que mejorar Del juego Entonces Es muy importante Más que hablar bien Del juego Es criticar el juego Ahí Donde Niantic dice Hay un error Si que ojo con eso Chicos Si Un abrazo tremendo A Chaggy Verdad A tu bellísima familia Ahí en la casita Y a todos ustedes Que están en este momento Medios complicados Quizás de salir Un abrazo tremendo Y obviamente Vamos a seguir haciendo Más videos así De verdad De todo corazón Así que nada chicos Los queremos mucho Un saludo a todos Espero que todo estén bien La familia esté bien La verdad Cuídense Preocúpense No salgan a tintear Por favor Preocúpense Porque Yo creo que ahora Es el momento De cuidarse Y quedarse en la casa Más allá de que la gente Opina Claro Como yo Así que nada Los quiero mucho Kire los quiere mucho también Y los estamos viendo En un próximo video Los amamos Con mucho cariño A ver si uno siempre dice La verdad Aunque quede mal Pero a la mierda Es lo que es Nos vemos ¿Qué tal vez? ¿Qué do I?